La Potencia Musical Por toda la gente que nos sigue en todos los shows Les quería agradecer Los chicos tienen mucha onda Disfrutando este momento sí que estoy re contento De lo nervioso que estoy no sé qué decir Fue muy emocionante la primera vez que canté con ellos Y la verdad que el grupo es muy lindo Porque hay mucho compañerismo Fue muy lindo trabajar con todos los chicos nuevos Y de vuelta con mi hermano Y la verdad que creo que este fue lo mejor que hemos trabajado Como es siempre lo que cuesta hacer un CD hoy en día A todas las bandas Estamos por el segundo material Espero que sigamos con mucho más Quería agradecer a Canal 11 por la mano que siempre nos dan Y que a la cumbia de Paraná la vamos a dejar ahí arriba Está lindo el disco que estamos sacando ahora con los chicos Y la verdad que se ve que a la gente le está gustando Así que bueno, a mandarle para adelante Bueno, para mí significa mucho nuestro nuevo material Porque hemos trabajado mucho Y al principio nerviosa porque era la primera vez que entraba a una banda Y después me fui adaptando a ellos Y... Bueno, el tema que vamos a difundir ahora se llama Canta Es un cover Pero bueno, nos gustó mucho la versión Y más hacerlo en versión estilo santafesino Estilo muy propio también Canta que la vida es una fiesta No hay mal que ponerlo Vengan y vengan que no se jure Cuando cantas ni danza Que la vida es una sola No dejes pasar la bonita No dejes este corazón La vida es una fiesta Si esa chica dice que no quiere verte Si piensas que todo acabo para Siempre deja el pasado atrás Y sonríe que ya es hora de bailar Siempre sonríe con el pie izquierdo Y vive ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal No, no Deja que la música Te envuelva y sane tus heridas Con esta melodía No existe otra medicina Que devuelva la alegría La alegría Canta que la vida es una fiesta No hay mal que ponerlo Vengan y vengan Que no se jure Cuando cantas ni danza Que la vida es una sola No dejes pasar la bonita No hay mal que ponerlo No hay mal que ponerlo No hay mal que ponerlo No, no vengan y vengan Que no se jure Cuando cantas ni danza Canta, canta Que la vida es una sola No dejes pasar nada, la vida de color es este corazón La vida es una fiesta